Agradecer por estos proyectos que va a encarar, que se va a firmar con un hotel para poder ya ejecutarlos en beneficio de nuestra población. Y tenemos muchos proyectos, señor ministro, que lo comento solamente en la vía informativa. Tenemos sistemas de microllego para distintas comunidades del área rural. Y luego tenemos también un proyecto muy necesario para nuestra población de Yacuila cual es resolver a corto plazo la escasez de agua potable para nuestra población urbana. Necesitamos últimamente 21 pozos profundos y 8 tanques elevados y aplicados estratégicamente para poder solucionar el problema de la especie de agua para el consumo humano como también el resto del agua para contestar la producción agropecuaria. Nos ha encomendado nuestro presidente darnos la tarea de recorrer a las regiones de los nuevos departamentos y reiniciar la coordinación, reiniciar la reactivación de los proyectos que tenemos en los municipios, en nuestros departamentos. Y agradezco casi todos los municipios que están presentes acá de Tarija, su tiempo y esa predisposición de escuchar a nuestro gobierno nacional y de nuestra parte comprometer y garantizar además que queremos trabajar de manera mancomunada.